Vámonos con el horóscopo del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. En el amor debe de haber una tregua o un tiempo para poner las cosas en orden. Una tercera persona trae confusión a tu alma, a tu vida, a todos tus sentidos. Los viajes se presentan ya sean por iniciativa propia o por tu amor. No dejes pasar una oportunidad en el amor. Deja la timidez hoy, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 19, el 18 y el 3. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Todo lo que tenga que ver con el placer personal sigue siendo tu modo operante. En estos momentos, esto va a cambiar muy pronto y empezará la búsqueda de algo más profundo y espiritual. Ponte al día en tu correspondencia y todo lo que tenga que ver con la comunicación. Llámalo, búscalo, escríbele. Y tus números de suerte son el 2, el 29 y el 6. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. En estos momentos, está en un periodo de transición para nuevos cambios que se van a presentar muy pronto en tu vida. Mover un poco tu forma de expresar tus sentimientos puede que sea un tanto directo y emocional. Y la otra persona no puede entender tu mensaje o tus sentimientos. Dile sí a el amor. Deja la timidez. Llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 28, el 29 y el 3. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Todo lo que tenga que ver con el extranjero te trae buena fortuna y bienestar. No dejes de trabajar junto a otros para que unan esfuerzos y puedan ver sus sueños hechos realidad. Es momento de dejar malos hábitos alimentarios. Comenzar a ingerir lo natural. Cuida tu salud. Tus números de suerte son el 7, el 21 y el 22. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Para que puedas progresar, tendrás que cooperar ahora con los demás. Muchas oportunidades se presentan si sabes actuar con sabiduría. No prestes importancia a chismes y comentarios sin ningún fundamento. Y preocúpate más por mejorar las relaciones entre tu amor y tú. Cuídate. No juegues a el amor. Un triángulo amoroso podría atraer graves consecuencias. Tus números de suerte son el 20, el 14 y el 5. Virgo, virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. El amor se torna inestable. Irá de un lado para otro. Y no sabrás qué hacer en situaciones donde tenga que tomar decisiones. Unos estarán muy místicos, románticos y otros un tanto distante y hasta frío. No quieras forzar situaciones. Deja que el tiempo pase y actúa con mucha discreción. Cuídate en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 17, el 23 y el 2. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Tu vida social se activa y hay muchas reuniones, invitaciones y salidas antes de ponerte en marcha. Pon al día tu carro, revisa sus gomas y tomas nota de lo que tú tengas que ver con la comunicación con otros. Puede que tú tengas retrasos, ya sea por rotura de tu vehículo o por falta de comunicación. En el amor y en la salud, cuida, cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 30, el 9 y el 25. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. La paciencia y el ser amable con tu familia serán los ingredientes para mejorar y restablecer relaciones tensas o separaciones por enojos. Si hubiese algo que no te satisface o no te gusta, no lo dejes sin terminar o no le eches a un lado. Finalízalo de acuerdo a tus deseos y cálmate, tranquilízate, deja los nervios. Tus números de suerte son el 15, el 6 y el 37. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tus amigos, tus compañeros y la espiritualidad son las cosas que ocuparán un tiempo y tu atención por ahora. Cada uno de estos exigirá de ti tiempo y dedicación. Se impone organizar tu espacio para que puedas fluir con la demanda del diario vivir. Cuídate mucho en el amor. Personas egoístas, chismosas, quieren hacerte la vida imposible. Tus números de suerte son el 1, el 15 y el 30. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tu labor es reconocida. Si es que has dado lo mejor de ti, no te desanimes, no te desalientes. Si no se te da lo que tú esperas inicialmente, ya que al final será exitosa. En tus relaciones sentimentales, personales, tendrás que tomar la iniciativa. Si tú quieres que sea esa relación tan especial para ti, para que llegue a algo más serio, más estable. Cuídate, alguien que está cerca de ti podría estar jugando con tu corazón. Y tus números de suerte son el 2, el 6 y el 28. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Busca tu comodidad en el amor, en el trabajo, en el estudio, así como en tu hogar. La cooperación o ayuda de otras personas hará más fácil cualquier trabajo o empresa que tú tengas en mente. Ellos podrán entender lo que tú quieres si habla con amabilidad y sin poner resistencia a lo que tú tengas que aportar. Tus números de suerte son el 26, el 10 y el 12. Pisis, si está de fiesta de cumpleaños, hoy felicidades, muchas bendiciones y salud para ti. Del 19 de febrero al 20 de marzo, estás en un buen periodo para redecorar, reparar o hacer mejoras a tu hogar, a tu casa. Tu sentido de belleza y la elegancia se exalta. No desatiendas tu salud, cuida tu salud. No invente, cálmate, atiende a los tuyos primero que nada. La rutina puede hacer que busques un cambio sin pensar en las consecuencias. Cuídate en el amor, personas egoístas están detrás de ti para hacerte la vida imposible. Deja los nervios, cálmate, adelante que tú puedes triunfar. Tus números de suerte son el 4, el 31 y el 30. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete. Sígueme en Instagram, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.